La Dirección de Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, en el marco de las festividades de Día de Muertos, exhortó a la ciudadanía a no dejar encendidas veladoras para evitar accidentes. De igual manera, Protección Civil Municipal realizará un operativo de vigilancia en los diferentes panteones de la ciudad y dar los primeros auxilios si fuese necesario. Es importante hacer caso de los llamados que haga la dirección y en el caso de detectar un incidente en las afueras y o adentro de algún panteón, es importante informarlo al personal capacitado de Protección Civil. Como Protección Civil vamos a estar aquí en lo que es el Panteón General, ya tenemos implementado el módulo de atención, ya sea de atención en cuanto a información y atención prehospitalaria. Tenemos ahorita lo que es las ambulancias distribuidas alrededor de lo que son los, el Panteón, igual aquí en el Panteón General. Y este personal que está en guardia, en guardia en nuestra base de si sale algún servicio que sea de otra índola para que se pueda cubrir de manera efectiva. Claro, bueno, de entrada es, utilizamos mucho las veladoras o algunos artículos que contengan flama. Entonces, de preferencia, no mantenerlos encendidos todo el tiempo, mantenerlos alejados de niños o mascotas para que no pudiera ocurrir o caerse o ocurrir alguna incidencia. También revisar si salen de casa, pues que cierren las llaves de gas, la instalación eléctrica, que la revisen para que no se pueda suscitar algún tipo de corto o alguna situación que pueda representar mayor. Con Imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.